¿Qué es el concepto, las ventajas y las aplicaciones del porfolio digital? Bueno, a tu cuenta, Carmelo, muchas gracias. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y todas. Trabajo en la Dirección de Función Pública del Gobierno, como responsable de áreas de recursos humanos. Y alguna de mis intervenciones de esta mañana es el tema de tareas, criterios, todo eso. Pues estamos trabajando en relación con casi todos los puestos y por eso, bueno, es algo que me es conocido. En segundo lugar, quisiera darle las gracias a la propia organización por habernos dado agua para comer. Eso para empezar, puesto que el momento lo tengo difícil. Yo de performance no sé mucho. Por otra parte, soy un inmigrante digital, o sea, que esto lo justito, lo justito, ¿verdad? Y mi presentación va a ser, desde el punto de vista estético y demás, bastante impresentable, pero esperemos que pueda servir. Obviamente, lleva como título del registro de personal a ley portafolios de profesionalidad, porque, evidentemente, tenemos que mejorar bastante las cuestiones de los registros de personal, los datos que hay, datos de cualificación, en concreto, en mi organización. Y entiendo que en todas las organizaciones grandes, parecido. Esta mañana, mientras estaba escuchando a los distintos ponentes y demás, me estaba acordando de mis pobres compañeros que se han quedado allí en los trabajos que estábamos haciendo nosotros ayer. Que es, simplemente, parece ser que dentro de poquito se va a anunciar un concurso general de traslados para, es el que se utilizan los funcionarios de ir a un puesto para otro para ganar un poco más y estas historias, ¿verdad? Y que nos mandan muchos méritos y demás. Claro, digo que no voy a hablar mucho del registro, pero algo tengo que hablar. Tenemos una cantidad de datos impresionantes y, vamos, me es difícil estimar el grado de error que tenemos. Me es difícil, pero es bastante. Entonces, estamos tratando de corregir los errores que están en las bases informatizadas del registro de personal. Pero errores tan sencillos, porque la persona que registraba, en el momento que sea, por las prisas o por lo que sea, tampoco estoy echando la responsabilidad a alguien porque podría haber sido yo. Pero, caray, tú ves una serie de papeles que te dicen, de una persona, que te dicen que eso es una publicación. Pero en la esquina derecha superior lees, póster de la mesa 37, póster de la mesa 38. Ya tenemos una publicación mal clasificada. Debería estar entre las comunicaciones, entre las reuniones. Porque, claro, es que luego lo tenemos que valorar y resulta, igual esa persona tiene un montón de publicaciones y no tiene ninguna comunicación. Se saca todos los puntos por publicaciones y podríamos haberle atribuido otro puntito más, si estuviese bien clasificada la información. O cosas peores como, de posgrado, imaginaros, 754 horas. Miras el papel, 420. Ahí va. Bueno, pues, mis compañeros y yo también, en este momento estamos aquí, pero si no tendríamos que estar ahí haciendo eso. Tenemos que ahora pelearnos con unos 17.000 registros. No son muchos, menos mal, porque no se presentan. O sea, el concurso no es, en principio empezamos por los, un concurso para técnicos superiores. Pero es que si no serían 50 y tantos mil registros. Y había que revisarlos uno por uno porque hay que asegurar que estén bien. Bien, entiendo que el portafolio de profesionalidad, tal y como lo voy a explicar, ese tipo de problemas los soluciona. Y además tenemos la oportunidad maravillosa que es que después de que termine yo de intentar que estéis despiertos, mi compañera de Osaquidecha va a presentar, porque ellos sí que tienen, no le llaman así, le llaman currículum o no sé qué, pero va a presentar un portafolio de profesionalidad que se utiliza para personal sanitario. Luego vais a tener la oportunidad, en cierta medida, de comparar un poco mi visión teórica del tema con la práctica de ellos. Y esto es de agradecer. En cierta medida, me acuerdo de haber leído en una ocasión a la hora de comparar el uso de las TIC en el sector de educación, y espero que mis colegas de educación no se sientan un poco aludidos por esto, entre otras cosas, puesto que yo he sido docente hasta el año 90, y me sigo considerando docente, pero decía aquella persona que si alguien del siglo XVIII levantara la cabeza y entrase en un quirófano, obviamente no se enteraría de nada, no podría identificar el quirófano. Sin embargo, que si entraba en un aula no había problema. Si entra en un aula exactamente igual que las del siglo XVIII. Bueno, pues digo que en el caso de los registros de personal es parecido. Los registros de personal que utilizamos nosotros no son mejores que los que utilizaba Napoleón para recoger los datos de sus oficiales y demás. Tal vez lo desconozco, pero probablemente en China, antes incluso del Renacimiento, cuando ya hacían pruebas de selección para entrar en el ejército, igual hasta recogían los datos de su gente mejor que lo hacemos nosotros ahora. No sé si será una exageración, pero para manteneros un poco despiertos yo creo que puede servir, ¿no? Entonces, deberíamos arreglarlo de alguna manera. Yo voy a tratar de convenceros que el utilizar un portafolio de profesionalidad, primero, ni es complejo tecnológicamente. Esta mañana, otra de las cuestiones que me viene a la cabeza antes de venir es, caray, ¿cómo voy a justificar yo ante este auditorio mi tema? Claro, después de haber oído hablar de los bridges, incluso de portafolios de profesionalidad, ya me doy cuenta que quien eligió mi tema ya sabía que era yo quien tenía que explicar esto. Vale. Entonces, trataré de deciros qué es un portafolios. ¿Cómo entender la carrera profesional? Esto parece que se desvía un poco. Veréis cómo no. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del portafolios? La estructura que yo visualizo, que, por cierto, que tomo prestada, me parece que era Chang, un investigador taiwanés o algo así, en el que he visto una arquitectura similar a la que os voy a plantear. ¿Cuáles son los perfiles de los usuarios? Obviamente, en relación con los cinco niveles, que no es complejo, que ya veréis que los usuarios no necesitan el nivel avanzado para todas las competencias, para poder gestionar, evaluar y realizar en portafolios. No, no. ¿Qué relación debe tener con el registro? Porque, obviamente, yo no voy a eliminar el registro. Creo que son dos elementos distintos y complementarios. Y, sobre todo, expresaros qué dos criterios de evaluación de contenidos, algunas cuestiones ya las he avanzado esta mañana en las intervenciones, porque entendía que tenía que quedar más clarito de dónde se sacaban los perfiles que se sacan de los criterios de desempeño de las tareas. Esto entiendo que voy a poder hacerlo dentro del tiempo que me ha sido asignado. Bueno, pues eso, un portafolio no es más que una carpeta, un archivo personal. Obviamente, estamos hablando de portafolios digitales, y, como estamos hablando de portafolios digitales, pensamos que es algo que podemos hacer a partir de la tecnología web 2.0, o sea, en torno a Internet, o superior si hubiera, ¿no?, para ir acumulando, reorganizando distintos documentos, informes, sobre la trayectoria. Hay ya buenos productos en el mercado, incluso hechos. Creo que, a partir del Moodle, yo creo que se podría ya hacer alguno de ellos. Obviamente, hay portafolios creados ad hoc. En el caso de los aquedichas, yo creo que es una aplicación pensada para ellos como tal. O sea, que no es difícil llegar a ello. Entonces, hasta cierto punto, lo que pretendemos es un procedimiento absolutamente digitalizado. Si vemos ahí, en la definición, pues eso, espacio virtual a modo de red social, porque se puede utilizar perfectamente así, que te permite seleccionar, organizar y evidenciar tus mejores, mis mejores logros personales. Ya sé, todos estáis viendo que es ¡Ah, eso del currículum! Vale, pero un poquito más complicado. ¿Vale? Esta mañana alguien ha dicho que adaptamos nuestros currículums en función de las demandas. Esta tecnología va a producir informes que se puede producir informes similares a los de los currículums, pero podemos estar constantemente relacionándolos. Su contenido. Podemos poner una parte para presentar, tablas de contenidos, criterios de competencia. Yo insisto también mucho en los criterios de competencia. Nuestra trayectoria, repertorio de evidencias y utilidades. Pues obviamente, como utilidades, la más clara es la del propio desarrollo personal y profesional con carácter competitivo para vendernos mejor. Esa es la más clara, pero no será la única. ¿En qué se diferencia claramente del registro? Bien, de nuestro registro, por lo menos. Tenemos un archivo informatizado donde las personas nos presentan papeles. Hay una persona que los registra y traen papeles, esos papeles nosotros los guardamos en unas carpetas de cartón, ¿verdad? Otros las copian, los guardan y encima el trabajo de copiar y de guardar no es un trabajo tranquilo, parsimonioso. No, no, no. Es un trabajo que se hace normalmente ad hoc. Oye, venga, venga, que están las bases de convocatorias. Venga, todo el mundo con sus papeles a meter, a meter, a meter, a meter. Y de ahí viene todo el problema de los líos. Claro, ¿y dónde está? ¿Y el portafolio es que aporta? Pues que los datos los trabaja y los gestiona su titular, su dueño. Los datos, toda la información va cargada en la aplicación. Y es la persona que responde el sujeto de los datos ¿quién mejor sabe? Oye, oye, que eso no es así, que te has equivocado. Esa es una de las grandes ventajas. Pero para la para la organización tiene muchas más ventajas. Para la organización tiene muchísimas más ventajas que esas. En alguna ocasión yo llegué a escribir que los portafolios de profesionalidad deberían de empezar a utilizarse en la escuela primaria ya en los últimos años de la escuela primaria para que los niños y las niñas vayan de alguna manera objetivando todos esos ideales que ellos tienen que yo quiero ser bombero y para ser bombero ¿qué tienes que hacer? que vayan guardando sus grandes realizaciones me acuerdo concretamente de un gran pedagogo de Freinet que trabajaba muy bien sin tanta tecnología pero trabajaba muy bien este elemento todo iba reconociendo la competencia de sus alumnos a través obviamente revistas a través de la de la imprenta a través de la radio y demás bien pues es importante que vayamos construyendo obviamente el portafolios de profesionalidad también es para nosotros para vosotros para mí y podéis empezar a hacerlo ya mañana por la mañana para ir guardando o sea que es una herramienta muy útil puesto que obviamente esta posibilidad de reflexionar va de alguna manera mejorando nuestras capacidades y competencias metacognitivas nos está haciendo que nos sigamos reflexionando sobre este esta oportunidad que he tenido esto para que me ha servido esto como lo voy a presentar en que momento y todo eso evidentemente colabora al desarrollo integral de la persona pero tampoco es algo que nos hayamos inventado desde que se inventó la informática ¿verdad? puesto que portafolios no digitales siempre han utilizado los artistas los arquitectos los ingenieros portafolios una carpeta metían fotografías proyectos se los metían debajo del brazo y cuando iban a no sé dónde dice oye mira que se hace no habéis visto esto tal eso es simplemente lo que estamos es digitalizando claro el problema está en que la carrera vista desde hace hace ya pues 20 años a esta parte ya no es lo que era ya no es lo que era antes teníamos un trabajo que era el trabajo para para toda la vida ¿verdad? en una misma empresa más o menos bueno podíamos pasar a la de al lado pero no mucho más ahora el cambio es continuo era la empresa la que hacía la secuencia de puestos los roles pensaba en lo que yo me tenía que formar obviamente ahora somos nosotros lo que tenemos que hacer eso puesto que parece que está pensado con la largo nuestra vida aquellos que tengamos la verdadera suerte de tener trabajo vamos a cambiar como mínimo un número de 7 8 o 10 veces de sitio de tareas de organización con lo cual el portafolio sirve para esos tres grandes propósitos de planificar la carrera guiar el desarrollo de profesionalidad como instrumento de evaluación y de información de relevancia cuya validez ya en este caso ya se ha aprobado pero bueno y que es eso de la carrera pues vamos a identificar la carrera un poco como esa sucesión de puestos unida a la profesionalidad logros éxitos verdad que vamos utilizando precisamente pues para para ir promocionando de boter decía que el buen profesional primero sabe lo que tiene que hacer luego toma casi siempre la iniciativa trabaja con eficacia aplica infinidad de recursos aprende constantemente y esta mañana ha salido el tema de la ética por ahí el gran profesional se compromete con prudencia y asume los riesgos luego la dimensión ética está metida dentro también como característica de un de un buen profesional suele hablarse de tres grandes niveles por lo menos le he utilizado los tres grandes niveles que puede coincidir en cierta manera con los con los tres niveles que nosotros utilizamos aquí también para las competencias digitales son el nivel de principiante un nivel más confirmado de la carrera y luego un nivel de competente experto ya un nivel alto características pues el principiante tiene una visión muy parcial procede por ensayo y error siempre tiene que preguntar a alguien para que le eche una mano ya el profesional confirmado pues tiene autonomía tiene una visión global da buenas soluciones es el verdaderamente competente y experto el que ahorra tiempo soluciones novedosas es creativo etcétera etcétera hay más de 30 autores que yo he consultado que insisten que la principal ventaja del portafolio aunque no se vea es para reflexionar y planificar la propia carrera ventajas el portafolio también tiene inconvenientes todos no son ventajas pero bueno vamos a empezar por las ventajas una ventaja con relación al currículum primero es que es un amplio almacén estamos hablando de una tecnología que va en web normalmente últimamente se están viendo mucho utilizando el modelo wikis muchos comparten y demás entonces es un gran almacén donde tenemos montones de cosas que les buscamos con mucha facilidad en un currículum normal tenemos una hoja word bueno bien puedes hacerlo igual en este no sé ya si trabaja no no es que si te vas a un currículum a través de una base de datos entonces ya estás hablando no tanto de un currículum ya estás llegando al tema de lo que es un portafolio y luego una cosa importantísima la capacidad de interactuar con otros esto es clave esto es clave es clave no solo es clave quienes usamos las redes sociales estamos viendo que ahora los anuncios de trabajo no mires periódicos para buscar trabajo ahora todo viene por el tema de las redes sociales entre esto aquí déjeme su currículum no sé qué eso para empezar o sea ya nos demandan pero además tenemos que ofrecer no solo demandar pero además tenemos que mostrar hay muchas empresas de selección y demás que te empiezan a juzgar por tus intervenciones en la red sobre qué problemas hablas qué dices qué aportes y demás claro oye pues vas metiendo informes de portafolios y que te vayan buscando por ahí luego es un instrumento un poquito más fiable que el registro de personal con bastantes menos errores que el registro de personal porque va a haber la posibilidad de corregirlos en origen como Marian luego os va a contar la posibilidad en la primera fase que ya da validación o verificación que todo esto esté bien ya lo valoraremos después pero que todo esto esté bien luego es muy fiable ¿verdad? ahora ¿qué limitaciones le veo? primero mucha resistencia al inicio puesto que tenemos que ponernos a escribir a escanear o sea va a mejorar sí o sí algo nuestras competencias digitales sobre todo algunas no va a tener mucha exigencia de nivel pero algunas que no hemos usado nunca pues vamos a tener que aprender a usarlas pero en fin consume un cierto tiempo lo que pasa que es un tiempo digamos muy extendido puesto que puedes acceder a él en cualquier momento modificas una cosita pues no sé mientras vienes en el metro si te ha tocado un asientito y tienes pues a partir del teléfono incluso hasta puedes modificar algunos datos de tu portafolio luego no hay ningún problema si exige esfuerzo continuado de alimentación luego es importante equilibrar bien la posibilidad de normalización respecto a todos los interesados e interesadas como pueden ser evaluadores verificadores tal que se quiere decir entonces en el diseño de la interfaz hay que guardar un cierto equilibrio entre la normalización de formularios y demás y la posibilidad de que cada titular pueda personalizarlos y sí que exige un consenso en cuanto a los términos y exige bastante consenso pero bueno con una guía un poquito de de terminología glosarios y demás nos podemos ir arreglando yo os voy a dibujar una arquitectura una arquitectura digital que no necesariamente tiene que ser única y demás pero sino tal y como la visualizaba entonces por una parte tenemos eso un servidor un gestor del sistema por otra parte tenemos una entrada para los titulares los autores y otra entrada para agentes de orientación y evaluación y luego pues podemos una mesa de trabajo para que vayamos creando haciendo y demás a partir de ahí diseñamos más o menos cómo queremos presentar una guía de uso obviamente de cómo funciona tanto la herramienta como los grosarios sobre contenidos y demás un canal de consultas para poder acceder a las redes sociales para poder acceder a internet un canal de intercambio más reservado por ejemplo en el caso de que se esté utilizando en la universidad o en el instituto y demás esos canales de intercambio pueden ser muy reservados entre profesores alumnos y demás y un canal de realimentación cuando los evaluadores de alguna manera evalúan el portafolios te pueden dar una retroalimentación un reconocimiento pues a niveles privados y demás se va generando con perfiles etcétera vale y cuáles serían los cometidos generales de los agentes vamos a poner por una parte la organización la administración por otra parte la entidad el titular y por otra parte quien debe devaluar o los que deben devaluar obviamente el interfaz que se vaya a utilizar en una determinada organización es para utilizar claro está en organizaciones de tamaño mediano o de gran tamaño organizar un realizar un portafolios para los siete trabajadores y trabajadoras de una zapatería pues igual no tiene mucho sentido porque la comunicación es mucho más inmediata pero yo lo estoy pensando obviamente para utilizar en mi administración pública que tiene que poner la administración pública en este caso pues un poco el diseño de interfaz las orientaciones de uso y las actualizaciones a partir de donde luego va a tener datos para el registro de personal claro y cada uno de nosotros que vamos haciendo pues eso elaborándolos vamos haciéndolos creándolos difundiéndolos y ir actualizando también nuestra propia información mientras que quien tiene que evaluar reconoce certifica retroalimenta sin más y ahora llegamos qué exigencias en cuanto competencias digitales ahí estamos hablando obviamente de cuatro usuarios titular la administración o la entidad los responsables de verificar hay dos funciones claras una cosa es verificar dar por buena la información que está y otra cuestión es evaluarla estos son obviamente los documentos las cualificaciones que tienen que estar están bien clasificadas etcétera bien firmadas etcétera etcétera y luego evaluarla verdad pues bueno si os dais cuenta en las dimensiones que se han trabajado esta mañana en la que es información y comunicación como mucho es un nivel intermedio eso ya como mucho el uso de todas las tecnologías a pesar de que parece que la arquitectura es muy compleja pues ahora la verdad para a nivel de esos cuatro usuarios nada en cuanto a elaboración de un contenido vamos básico básico tal vez el administrador en la competencia o sea en el nivel perdón en el área de seguridad pues tal vez necesita una competencia mayor y en la de solución de problemas claro los usuarios a nivel de solución de problemas vamos una competencia puramente puramente básica y los verificadores pues bueno un grado medio ahí no creo que sí jamás en cualquier caso yo puedo poner esto a nivel de hipótesis y cuando me conozca mucho mejor en profundidad cada una de las competencias de esos niveles aspecto que prometo que voy a seguir profundizando en él igual tengo que revisar el grado de exigencia para el uso de esa tecnología es probable no lo sé y si lo comparo precisamente a lo largo de toda mi intervención ya ha ido comparándolo medianamente con el tema del registro pero ahora podemos hacer una síntesis en cierta medida de las debilidades del registro y los valor comparándolos con las fortalezas de lo que puede ser el portafolio obviamente ya os digo llevar un registro en el que alguien te trae los papeles otro alguien los tiene que meter otro alguien tiene que manejar los archivos es más en nuestro caso nuestro registro de personal es conocido como JIP mis compañeros y compañeras les sonará bueno la interfaz de JIP tiene poco que ver produce una serie de informes que salen a través del portal del empleado pero que incluso tiene poco que ver con la interfaz de JIP de hecho mucha de la información que está en JIP que incluso puede ser buena cuando las vas a leer sale cortada no aparecen los números en su sitio bueno un verdadero desastre otra cuestión exige archivos mixtos siempre exige papel que hay que meter en una sala que no sé qué las carpetas de papel claro son así pequeñas porque el espacio es limitado pero claro tenemos compañeros y compañeras que tienen más de 100 publicaciones y al menos para poder valorar la publicación yo no digo que tengamos el libro entero pero 6 o 7 páginas hay que tener el título donde viene que el libro es el índice el número de referencias 6 o 7 páginas pues hombre evidentemente vamos amontonando archivos de papel igual de una gente así y ya tenemos lío información duplicada muchas veces y sobre todo la recogida asistemática una recogida exclusivamente para los eventos y que hay que hacer a toda prisa y en el próximo concurso de traslados cuando se abra el plazo de solicitudes a pesar de que ya hay un montón de esta gente de los que estoy hablando que ya ha metido sus datos y demás va a venir otra vez un volumen de papel que vamos a seguir cometiendo errores parecidos el primero yo seguramente que yo cometeré bastantes errores ahí también no estoy en ese sentido trasladando la responsabilidad a otra persona y entonces el portafolio estamos hablando de un interfaz único con varias utilidades pero un interfaz único con una actualización periódica con un formato digital digo como único también con una verificación previa y evidentemente un registro definitivo fiable un registro definitivo fiable para terminar quisiera hablar sobre todo de los criterios de validación y evaluación de esa información nosotros últimamente estamos trabajando con dos criterios importantes obviamente vamos a hablar de ellos evaluar la validez formal de la información credenciales referencias luego me hablo un poco de él evaluar la utilidad de los contenidos en relación con los determinantes de la competencia claro para este segundo criterio tengo que tener analizadas las tareas con los criterios de desempeño claros con los determinantes de conocimientos habilidades lo que esta mañana se habla de competencias de los puestos de trabajo para poder establecer la relación entre el mérito y la utilidad que se le vaya a dar eso es un trabajo que hay que hacer previo pero es que tiene que ver con el diagnóstico y tenemos que empezar a acostumbrarnos en recursos humanos a trabajar con diagnóstico tener criterios e información previa con la que después trabajar bien vuelvo al primer criterio entendemos por validez formal de una información lo que Mariam va a decir lo de verificar lo de validar y es que ese documento se corresponde con una titulación oficial tiene la firma de la organización que responsable de él etcétera etcétera si estamos hablando de un vídeo de la presentación de un determinado contenido hay acceso al vídeo sin un tipo de problemas etcétera entonces en ese caso decimos que ese documento tiene validez formal puede ser sí o no o puede ser relativa en la medida por ejemplo un máster oficial que tiene mil horas obviamente tiene una mayor importancia que un título de experto de 450 sobre el mismo tema digo yo ha costado más esfuerzo etcétera con lo cual el propio criterio de validez formal admite una cierta graduación pero de cada objeto hay que tener claro uno y el otro y luego ya aplicaríamos eso los evaluadores ya aplicarían eso a las reglas del baremo correspondiente el caso de la utilidad de los contenidos pues es en función de los determinantes de los criterios de las propias tareas luego vendría el criterio de dar reconocimiento y retroalimentación a la vista de los resultados otra cuestión que muchas veces nos olvidamos o que esperamos a que salga la resolución de no sé qué para dentro de tres meses cuando la evaluación se ha hecho pues eso hace tres meses si no te han dicho nada ni te han reconocido nada pero también ya para las organizaciones el hecho de poder identificar necesidades individuales de aprendizaje o de formación continua es otro criterio importante es otro criterio importante a la vista de todos estos criterios es cuando podemos pensar en ir construyendo el portafolios muchas gracias ¿alguna pregunta? no pues muchas gracias Carmelo ¿o? 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 o? Gracias por ver el video.